El día de hoy tiene suerte de dormir y él va a pedirle a mi coño, no sé quién, pero va a pedirle a mi coño, con José. ¿Estás en libre? Está dulce. Va a pedirle a mi coño, ¿verdad, Kytian? ¿Verdad, Kytian? Hace lo que yo te digo, exclusivamente, ¿ok? No te vuelvas loco, cógelo con carne, no sé ya. Empieza usando el jab, 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 y a la derecha de ti, ¿ok? Cuando yo te mande, camina para atrás, camina para atrás, ¿está bien? ¿Oíste? Camina para atrás, pero para los lados, ¿no? ¿Has gustado? Ya tú mismo vas a graduarte de veteranos, vas a estar asustado en todos lados, ¿qué vas? ¡Mira, no use eso! Porque me le gastas la batería. ¿Tiende? ¿Me pago? ¿Ah? ¿Me pago? ¿Viste? ¿Viste? No, me pongo un rito en la cabeza, ¿le adoblas, señora, lóblas? ¿Vale? Bien, mami. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te amo un ñozo? ¿No? ¿Te amo, sí? ¿Te amo, Dios? ¿Qué es lo que te amo? ¿No es lo que vas? ¿Qué es lo que te amo? Con calma, con calma. ¡Las monas! ¡Las monas! ¡Las monas! ¡Las monas! ¡Las monas! ¡Mamá! ¡Las monas! ¡Las monas! Con calma. ¡Las monas! Ya vean, ya vean Ya vean, ya vean, vete para atrás Ya vean Ya vean, ya vean Ya vean Ya vean, ya vean Vete para atrás Ya vean, muéve Ya vean Ya vean Ya vean Vuelve, ya vean Vuelve, ya vean Ya vean Ya vean, tranquilo Está bien, ya vean Ya vean Vete para atrás Ya vean, ya vean Ya vean Ya vean Ya vean Vuelve, ya vean No, vete para atrás La cabeza, la cabeza esa no la hunda como la que truco, huele. Ya vea, ya vea, ya vea, ya vea. Ya vea, ya vea, ya vea. Ya vea, ya vea. Ta viéndote mucho sin miedo, cógelo con pierna. Ya vea. Ya vea, 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 ya vea, ya vea. y ah 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 suave a 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 ¡Puérselo con calma! Siento arcovado. No arcovamos la cabeza. ¿Estás doblando un poquito? ¿Dobla el mismo? ¿Ok? No gusta la cabeza. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Estás golpeando el mismo? ¿Estás golpeando? ¿Estás golpeando? ¿Estás golpeando el mismo? ¿Estás golpeando? ¡Gracias! 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 ¡Limitos! José Spinal No es que esta bien la de esta La que quita la Como ¿Qué? La que quita la Cuando quita la Que quita la Que quita la Que quita la Cuando quita la La que quita la Que quita la Qui quita la Ahí 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 Vamos El Camila o Basa ¿Qué? No ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!